Hola, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video y mi escuadra se tiró acá en la zona de Vimasac y ya me separo y me caigo acá encima primero. Quiero mandar saludos a mi capé Nesto, saludos a mi capé Pablo y saludos a mi capé Ariel. Ya, puse ya mis habilidades de modo extraño, voy a rushear como loco, así que voy a morir como nos van a ir a partir, ¿eh? ¡Puedo hacer asiento! Pego, veis. Voy a quitar la habilidad. Un... Un... Un Hirill pegó mi arrabala ahí. Casi. Pelo menos que voy a tirar. Vamos lucea, vamos lucea con todo, vamos lucea con todo Baje uno, baje uno, remato A granada, a granada, todo cuidado Tiene otro por acá Me hizo el paso del bot, me hizo el paso del bot Me comí un tremendo paso del bot acá Correo, correo Perfecto De lado ahí, de tu lado Eliminado, vamos Eliminado 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos ¡Aquí! 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 ¡AUÁÁÁÁ!!! ¡Aquí! 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 Yo era el equipo para herniperarse ya. Él se sintió aquí. SBR. ¡Ahí dio! ¡Ahí dio! ¡Ahí dio! Hehehe ¡Ele está en filo ahí! ¡Ele está en filo! ¡Vamos a sentar otra! ¡Era por atrás tú! ¡Adió! ¡Era ese! ¡Era el boot! ¡Era el boot! ¡Scalado! ¡ooo! ¡Oh caray! ¡Oh caray! ¡Era el boot! ¡Era el 브�íncipe! ¡Incora la aparición! ¡Oh oh opa si ah no perdeu el guia se me llevo todo esto acá la escucho me descende la mano me descende la mano me descende la mano disparo me descende la mano se le dejo el alu pobrecito toma 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 para de chau para de chau ai lai entra aca guarda la mano y le disparo trae a mi gente me muevo de aca guarda la mano y le disparo trae a mi otra vez mejor me muevo de aca guarda la mano y le disparo 122 le vamos a dar por atraco la tron muevele pucco paro la mano le disparo flex dex si le baje ya esta me robó la kill Me robé la kill, me robé la kill, mira uno ya por acá, me robé esa kill, me robé la kill, tenemos uno por ahí, me voy a bajar y le voy a dar por atrás, mira Mira como le voy a dar por atrás Mira como le voy a dar por atrás Uno cayendo un paracaídas, pobrecito, pero no le voy a dar a mi tron Toma mi tron, toma, 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 me mato Para de chau Para de chau, hay light Me voy a dar la mano, me voy a salir por ahí No le, no le Necesito equipamiento Libro Ó o famoso 3K